Con besos pequeñísimos 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 Tu logras enamorarme Te saludaré, te acompañaré Y frente a tu casa noche a un flor que yo estaré Con un favor azul, una luna y tú Y después la luna veremos de nuestro amor Con un beso pequeñísimo De tus labios al besarme Con un beso pequeñísimos Tu logras enamorarme Tu logras enamorarme 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 Enamorarme